Este próximo 18 de mayo a las 20 horas, no te pierdas el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, donde se abordarán temas de interés para la ciudadanía mexiquense. Sigue la transmisión por las cuentas oficiales del Instituto Electoral del Estado de México y en la página www.iem.org.mx. Mi Estado, mi elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Vota. Sigue la transmisión.